Había sido Domingo y Chaya, y yo sin saber, dicen que el carnaval viene, bajando de Guaco, lo voy a ir a topar. Es que en febrero, señores, y ya está listo el puyay, los compadres coronados, y el coyullo pa' cantar. Vamos, changos y chinitas, vamos, que apura el calor. Y en febrero, los riojanos, aunque el agua ha de faltar, lo mismo, vamos a Chaya. ¡Vamos, changos y chinitas! Había sido Domingo y Chaya, y yo sin saber, yo sin saber. Mi caja ya se me ha roto, y así no vais a ser. Señal que ya ando y mamá, y así no vais a ser. Sabe así un Domingo y Chaya, y yo sin saber, yo sin saber. Pobre mi caballo mayo, pastor no quede beber, agua no quede comer. Había sido Domingo y Chaya, y yo sin saber, yo sin saber. Mi caballo se ha perdido, y así no vais a ser. Señal que ya ando y mamá, y así no vais a ser. Había sido Domingo y Chaya, y yo sin saber, yo sin saber. Los changos ya se me han ido, y así no vais a ser. Las chinitas lo han llevado, y así no vais a ser. Había sido Domingo y Chaya, y yo sin saber, yo sin saber. Pobre mi caballo mayo, pastor no quede beber, agua no quede comer. Había sido Domingo y Chaya, y yo sin saber, yo sin saber. Ya me voy a descansar, ya me voy a descansar, y así no vais a ser. Treinta días sin Chaya, y así no vais a ser. Treinta días sin Chaya, y así no vais a ser. Había sido Domingo y Chaya, y yo sin saber, yo sin saber. Yo sin saber, yo sin saber, yo sin saber. Buenas noches, Rioja. Muchas gracias, gracias por todo. Gracias por el silencio, gracias por los aplausos. Aquí venimos las Vidaleras de Cuanta, con gratitud en nuestro corazón, con nuestras cajitas chayeras, coplas y vidalas. Venimos con un gran sentimiento a este escenario. Seguimos, vamos. Tengan cuidado, porque cuando yo salgo a bailar, en la cancha nadie queda, porque empiezo a zapatear, y levanto, Polvareda. ¡Ahí! ¡Huequita bien, Siohana! Camino arriba de Cochangasta, jugando chinitas para Chaya. Quien llegao con vino en la costa, volveré para el aclarar. Quien llegao con vino en la costa, volveré para el aclarar. Están sonando casas chayeras, los ojos comienzan a chitarrear. Con arancoplas vidaleras, recibiéndolo al carnaval. Con arancoplas vidaleras, recibiéndolo al carnaval. ¡Vamos! Chagos y chinas, hele cantar, con las pacotas por el canal. Viva la yoyoja, viva el puyar. ¡Que viva la yoyoja pa'l carnaval! ¡Lay, la, 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 la! ¡Que viva la yoyoja pa'l carnaval! ¡Aro, aro, aro, aro! A ver, ese arito. un viejo y una vieja estaban dentro del shopero la vieja buscaba la llave y el viejo apliquen ustedes vamos, a segundita en Bayobán no hay rompamiento al milón de la cacahuete sabrá echaré mis penas al viento con aloja y de festejar echaré mis penas al viento con aloja y de festejar Gerardo Barca andará buscando alguna comadre para chayar y esta cueca te voy cantando callarán los dedos caray y esta cueca que voy cantando lo hallarán los dedos caray changos y chinas dele cantar con la pacota por el canal viva la cueca, viva el puyay que viva la yoja pa'l carnaval lai 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 Que viva la yoja pa'l carnaval ¡Viva la Chaya! ¡Viva mi Shioja Belay! A ver esa coplita, Ángel Entre coplas y vidalas, ellas son las vidaleras de Cuanta Mujeres empoderadas, nuestra historia y la cultura En su canto bien contadas, nuestro legado nos ha unido Somos pura sangre bien shiojana Y como chayeros de ley cantamos con el tuntún de nuestras cajas ¡Que viva la Shioja, hermanos! ¡Y que viva la Chaya! Saquen las cajas, cantoras, dicen que la Chaya ya está por llegar Y en angas de mi caballo, si querís, vidita, yo te he de llevar Y en angas de mi caballo, si querís, vidita, yo te he de llevar Yo te he de llevar, yo te he de llevar ¡Que viva la Chaya! ¡Que viva la Chaya! ¡Que viva el Puyá! Y si está crecido el Shio, no importa, vidita, yo lo de cruzar Soy maquiano y no le temo la Chaya ya viene ¡La hemos de topar! ¡Vamos! ¡La hemos de topar! ¡La hemos de topar! ¡Que viva la Chaya! ¡Que viva el Puyá! ¡Traigo chicha en la sal, forja, vino y agua ardiente para festejar Porque la Chaya, vidita, no dura poquito, se viene y se va ¡Se viene y se va! 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 ¡Que viva la Chaya! ¡Que viva el Puyá! ¡Que viva la Chaya! ¡Que viva el Puyá! ¡Que viva la Chaya! ¡Que viva el Puyá! ¡Viva la chaca! ¡Fuerte los aplausos para nuestras vidaleras de Cuanta! ¡Muchísimas gracias!